Hola, ¿qué tal? Yo soy Carmen Martínez y te saludo esta tarde de viernes para presentarte las breves de la zona. Un agente vial resultó lesionado en el municipio de Irapuato luego de ser agredido por un automovilista que se negó a que le quitaran la placa de circulación, luego de ser infraccionado por pasarse el semáforo en rojo cuando circulaba en su camioneta cerca de la calle 1 de mayo frente a la central de autobuses. A través de un video que circuló en redes sociales, se puede observar cómo es que el ciudadano identificado como Fernando desciende de la camioneta roja y al ver que el oficial está quitándole las placas de circulación de la parte delantera de su vehículo, lo avienta contra la banqueta provocándole una lesión en la espalda. El elemento fue trasladado por paramédicos de la Cruz Roja al Seguro Social para su atención médica. Durante la temporada de lluvias, los vecinos y comerciantes de la colonia Santo Domingo en el municipio de León ya no saben qué más hacer para sobrellevar las inundaciones que año tras año les causan severas afectaciones. Entre los afectados se encuentran los habitantes de las calles de los carteros y vertientes del río, quienes relataron que cuando llueve, el agua llega a estancarse al interior de las casas y viviendas hasta por más de un metro de altura. En un recorrido que realizó Zona Franca, se pudo observar la constante queja de los vecinos respecto al baldeo que delimita el Panteón San Sebastián y el Arroyo de las Liebres. Ahí, la basura, el escombro acumulado y hasta restos de televisores y muebles se unen con el agua negra y pestilente que corre y sale del arroyo. El grupo parlamentario del Partido Verde pidió la comparecencia de la Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, Isabel Ortiz Mantilla, para que entregue un informe detallado sobre la mala calidad del aire que hay en diferentes puntos de la entidad. El legislador Israel Cabrera Barrón señaló durante la sesión de pleno que según el Informe Nacional de Calidad del Aire 2017 del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, en Guanajuato no todas las estaciones del sistema de monitoreo de la calidad del aire tienen la capacidad para verificar todos los contaminantes. Clip de la historia. Proclamado por decreto constitucional, el 28 de junio de 1824 se estableció la creción del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para la antigua provincia de Guanajuato. Cumplimos 195 años de impartir justicia más cerca de ti. Quédate pendiente de Zona Franca MX y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo con María Jaramillo. Gracias por ver el video.